Andele pues, pañito para seguir avanzando Cante una, viejo, cántese una Se limpiamos sufriendo y penando, dice Sin parada, como el perro Ando sufriendo y penando, pero por amor ajeno Pobre de mí, ¿por qué sufro si no me han de consolar? Pueden decir lo que quieran, pero sé que me condeno A la tristeza más grande, que en el mundo no hay de allá Como si andaras conmigo, quieres que yo lo decida Como si andara contigo, tienes marcada la vida Ay corazón traicionero, me vas a comprometer Antes me era prisionero, que dejarte de querer Pueden decir lo que quieran, pero sé que me condeno A la tristeza más grande, que en el mundo no hay de allá Como si andaras conmigo, quieres que yo lo decida Como si andara contigo, tienes marcada la vida Ay corazón traicionero, me vas a comprometer Al temiera prisionero, que dejarte de querer Me quedamos en frente y penando, seguimos y avanzamos mis amigos Vamos a enviar El borrachito dice Bueno, bueno, se va a disfrutar Borrachito he pasado mi vida ¿Qué haré yo por mi vicio infeliz? Borrachito he pasado mi vida La guiaré yo por mi vicio infeliz Si muriéndome regalaron las copas Subiría la gloria más feliz Si muriéndome regalaron las copas Subiría la gloria más feliz Yo le digo a toditos mis amigos Que cuando muera me lleven a enterrar Yo le digo a toditos mis amigos Que cuando muera me lleven a enterrar Los puños de tierra que me echen Me los echen de vino y mezcal Y los puños de tierra que me echen Me los echen de vino y mezcal ¿Dónde están esas negras botellas? Yo en mis manos yo la quisiera ver ¿Dónde están esas negras botellas? Yo en mis manos yo las quisiera ver A llevar al cielo garrafones Porque Dios allá no ha de tener A llevar al cielo garrafones Porque Dios allá no ha de tener Borrachito he pasado mi vida Que haré yo con mi vicio infeliz Borrachito he pasado mi vida Que haré yo con mi vicio infeliz Si muriendo me regalan un asco Mas subiría la gloria más feliz Si muriendo me regalan un asco Mas subiría la gloria más feliz Ahí quedamos el borrachito mis amigos Vamos a seguir avanzando Broncheritas Les invitamos a que disfruten esta noche de fiesta Se vale bailar Para disfrutar con pacashi Ahorita vienen los chapelanes 15 claveles le vamos a dar al viejo Me compraban con dinero El amor que te guardo a ti Cariño santo El amor nunca se vende Tampoco se anda alquilando Si te lo prometí Aquí te lo estoy pagando La pobreza no me importa Si acabo pobre nací Yo así me quedo Para que quiero riqueza Si no tengo amor sincero Me conformo como estoy Queriéndote a ti mi cielo Mi corazón te quiere a ti Porque tú lo haces suspirar Porque el amor que yo te di Su enamora todo da En tu vida está mi vida Tu amor en mi corazón Me veo en tus ojos En tu boca azucarada Están todos mis antojos Yo me quiero vivir En tus brazos cariñosos Mi corazón te quiere a ti Porque tú lo haces suspirar Porque el amor que yo te di Su enamora todo da Porque el amor que yo te di Su enamora todo da Ándale pues Ahí quedamos, ahí quedamos Hola